¡Ay! ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¡Espiderman suéltala! ¡Espiderman suéltala! ¡No! ¡Espiderman suéltala! ¡Espiderman suéltala! ¿Tú crees que Spiderman pudo soltar a mi amiga? La pulsera del duende Voy a coger esa pulsera antes que alguien me vea Así que esta niña muy traviesa se puso la pulsera del duende y se fue a sentar A los minutos llegó su tía y le preguntó si no había sucedido nada Pero la niña le contestó que no Al llegar a la casa le comenzó a doler la mano ¿Tú crees que esta pulsera hará que el duende se lleve a la chica? Este chico venía con su celular pero a los minutos se dio cuenta de un grito muy fuerte Y de pronto fue el duende que le decía que vaya hacia donde él El chico con mucho temor se estaba acercando a donde el duende le había indicado Pero a los minutos este chico se llevó a tremenda sorpresa Comenta si tú crees que el duende desapareció El hombre más fuerte Prima, dicen que aquí siempre anda un hombre muy fuerte ¿En serio? Vamos a conocerlo Prima, ahí está Uy, sí, es mi oportunidad Así que mi prima se soltó el cabello para ir a enamorar al hombre más fuerte ¿Tú crees que el chico se enamoró? Spider-Man, Spider-Man, ¿qué estás haciendo? ¡Es un empate de reina para mi trono! ¡Guau! ¿Tú crees que Spider-Man ya consiguió su reina? La niña que jugaba con el duende Tía, se dio cuenta que esa niña parece que está jugando con alguien Pero yo veo una sola persona La niña desapareció ¿Crees que el duende se llevó a la niña? La vecina lo quita Tía, esa no es la hija de la vecina Sí, la misma Se escapó de la casa Vamos a rescatarla Así que fueron de inmediato a atrapar a la loquita Pero ella no se dejaba ¿Tú crees que deberíamos decirle a la mamá lo que sucedió? Vendo iPhone 14 a un dólar Vendo, vendo Tía, sigue esa chica que está viendo iPhone 14 a un dólar Yo quiero una, yo quiero una Vamos a pedirle, vamos a pedirle Tía, ña, ña Si esto que está viendo es un teléfono a un dólar Sí, y tu alma también ¡No, no, no, no! Tía, ¿qué le pasó? Tía, ¿qué le pasó? Se escribió mi alma ¿Tú crees que se le presentó un espíritu? Hall estaba muy preocupada Porque Flash lo tenían atrapado Y no podía sacarlo de ahí A los minutos pudo sacar a Hall de ahí Pero algo muy extraño lo tenía atrapado ahora Flash Comenta si crees que Flash va a pedir ayuda para Hall Los super decidieron pasar al tobogán Para ver si le atrapaban al monstruo de la noche Pero al llegar alguien muy extrañamente estaba jalando al monstruo Comenta si crees que Flash pudo atrapar al monstruo de la noche Este chico atrapó al duende Tía, mire que ese chico está pidiendo ayuda Oye muchacho, ¿qué te pasa? Acabo de atrapar al duende Así que la señora fue a ayudarlo ¿Tú quieres conocer al duende más de cerca? Los super estaban contentos Pero se dieron cuenta que el duende estaba metido en el cuarto de ellos Pero de inmediato fueron a ver Y el duende ya había volado de ahí Comenta si tú crees que el duende es muy astuto Hall, Hall, ¿qué estás haciendo? ¡Ay, ay! ¡Te flore, te flore, te flore! ¡No, Hall, güey! ¿Qué pasó? ¿Qué deseas? ¡Ya sal de ahí! ¡Tranquila! Si 15 mil vas a una vez que me salgan de casa ¡Yo salgo! ¿Tú crees que Hall vaya a salir de su casa? ¿Qué pasa?